El derecho de autor garantiza a los creadores, autores, programadores informáticos, diseñadores de webs, compositores y otros, la protección legal de sus obras por toda su vida y 70 años luego de su muerte, siendo el autor o sus herederos los únicos facultados para autorizar el uso de ellas, obteniendo beneficios económicos. El IEPI protege gran variedad de obras originales como libros, revistas, periódicos, música, cuadros, fotografías, esculturas, arquitectura, películas, programas informáticos, juegos, juegos de video, software, entre otros. Para realizar el registro de una obra, usted debe completar el formulario publicado en www.iepi.gov.es. Así sus obras estarán protegidas para su beneficio y el fomento de la creación y producción intelectual del Ecuador.